Música Así de repentina cambia nuestra vida Pues ya estamos en la rega Estamos listos para recibir el Grammy El Grammy, la excelencia Digo, estamos porque no soy yo solita la que lo va a recibir Lo va a recibir por supuesto en el cielo, Diego Mi familia, con la victoria, por supuesto Que viene aquí Mi bebecito Que también ya está listo para salir de paseo Estaba esperándolos en el lobby Vamos a divertirnos un rato Ya estamos en la rega Listísimo para disfrutar esta fiesta maravillosa Que nos espera Bueno, mis amores También se los debo a ustedes Por supuesto a mi mamita A toda mi familia A mis hermanos Y por supuesto Mi familia Dian Verónica Carlita Claudia El señor Melo Los Jaycees Carlitos Todos, todos, todos Tienen su parte Por supuesto Así que no me olvido de ellos Los quiero, los amo Les mando un beso muy grande Y también a ustedes Me voy a ir Y también a ustedes Y también a ustedes